Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre la desea Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Iglesia de Dios, cuida de nosotros Nunca nos deja solo, nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin Le vuelvo tus manos al cielo y dile gracias Señor, gracias Dios cuida de mí Pagó la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Pagó la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Arde mi corazón Dios cuida de mí Dios cuida de mí No hay lugar No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies Al de mi corazón A tus pies Entraigo lo que soy Dios cuida de mí Es el lugar Es el lugar Es el lugar Mi seguridad Donde nadie Me puedes señal Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste El lugar Estar a tus pies 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 Y aquí permaneceré a los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permaneceré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Deseando vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor. Es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Solo anhelo tu gracia. Y que no me sueltes nunca, que siempre me sostenga tu gracia, tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Necesito tu gracia para vivir. Necesito tu gracia para seguir. Yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más , más de ti señor. Necesito más , necesito más, necesito más. Necesito más , necesito más de mi señor. No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva, te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia 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 Y cámbiame señor Con gozo Cristo salva Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De mi pueblo señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame señor Manda la lluvia El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Muévete en el Espíritu de Dios Que sea su oración Que sea su oración en este momento El Espíritu de Dios Oclamamos a ti Oclamamos a ti Santo Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Tú te mueves en este lugar Si tú estás para consolar Está aquí para liberar Para liberar a los cartíos de amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Tu espíritu muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios espíritu muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu santo, clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu santo, Él está aquí en este momento Oh Espíritu santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu santo, siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh clamamos a ti Anhelado de tu presencia No te mueves aquí, Santo Espíritu Ojalá de tu presencia No te mueves aquí, Santo Espíritu Oh clamamos a ti Ojalá de tu presencia No te mueves aquí, Santo Espíritu No te mueves aquí, Santo Espíritu No te mueves aquí, Santo Espíritu Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Clama a Él Clama a Él Clama a Él Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete en mí Espíritu Santo Muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Siga adorando al Señor Espíritu Santo Muévete en mí Espíritu Santo 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 Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Lo que no es de ti Lo que no es de ti Lo que no es de ti Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte en voz de tu presencia Abre mis ojos Descubríame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Lo sigo a mi alma No quiero irte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Abre mis ojos Descubríame No puedo vivir sin tu presencia 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 Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 Levantamos nuestra voz de Dios en tu pueblo Gracias por tu obra, hermoso, hermoso Gracias por tu obra Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser, oh Dios Te amamos, te adoramos Porque no hay Dios, sino como a tu orden Te amamos, te adoramos, te adoramos Te amamos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Yo quemo el amor Oh, hermoso, hermoso Dios Que te amamos, te adoramos Que te adoramos Te adoramos Te amamos, te adoramos Señor, yo quiero levantar mi voz No agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y da gloria Y un gran alabanzas al Señor Cristo, tu nombre es inigual Y da gloria Y un gran alabanzas al Señor Señor, Cristo, tu nombre es inigual Y un gran alabanzas al Señor 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 Es tu pueblo que te adora Señor Nacible nuestro amor Nacible nuestro pacto Canto por amor Tan tiempo para ti Señor Solo para ti Señor Solo para ti Señor Solo para ti Señor Solo para ti Señor Nacible nuestro pacto 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 Nacible San drinks Nacible garnish Nacible nuestro pacto Nacible dishwasher ¡Suscríbete al canal! 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 Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Y mi corazón puro y santo ante tú Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante tú Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Dios con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante tú Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Ha echado a la mar, quien lo perseguía en este caballo Ha echado a la mar, ha echado a la mar, quien lo perseguía en este caballo Ha echado a la mar, ha echado a la mar, los carros del faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Ha echado a la mar, los carros del faraón ¡Más rápido! ¡Más rápido! Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hay han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas del arrenda Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que falta solo un poco Para verte llenar No puedo más No puedo más No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada Mi alma desesperada En el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas Disfrutando las promesas que me diste Ya no hay más Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Entonces me rendiré Y te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi mejor adoración Mi mejor adoración Mi mejor adoración Te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti quiero cantarte Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies El amor es grande Amén El amor es grande cada negrita mi vida odiós, siempre has estado ahí, has trazado tu senda, el camino recorriendo hoy, siempre has estado ahí, y hoy, aunque no encuentre la razón, de este momento, confío en tu fidelidad, confío en tu favor, me traigo hasta el desierto para tratar, y si no has querido así, no tengo miedo a lo que tengas que venir, con tal de ver tu mar, jugando más al fin, no podré sobrevivir, hasta que cumpla tus amados sobre mí, no me ha dicho por dijo, Lo que tanto he crecido yo No lograré en ti Y yo voy Aunque no pueda ver la luz Desde el momento gris Dejando el momento capaz Confío en tu valor Nunca he costado el tiempo Para esta tarde Y si no has querido así No tengo miedo a lo que tenga que vivir Con tal de ver tu valor Solo tú, nadie más Este momento es especial Solo tú, nadie más Contigo quiero hablar Toda mi alma destrozada Has podido limpiar Es tu gracia la que permite Que en tu cena pueda estar Solo hay momentos De tenerte De nuevo junto a mí Ahora sé que tú has querido Que yo esté aquí Y no hay palabras Que describan Lo que has hecho Tú por mí De tu grandeza Llena mi vida Que es solo para ti Eres Dios Que se hizo pequeño Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Eres Dios Y te has quedado En el altar Para poderte adorar Y recibirte Con pureza y humildad Solo tú Solo tú Nadie más Ahora estás dentro de mí Solo tú Nadie más Así quiero vivir Y no hay palabras Que describan Lo que has hecho tú por mí Eres grandeza De alegría Razón de mi existir Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado Y te has quedado En el altar Para poderte adorar Y recibirte Con pureza y humildad Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado En el altar Para poderte adorar Y recibirte Con pureza y humildad Eres Dios Eres Dios ¡Gracias! 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 Sé que estás aquí Aunque no te sientas Y aunque no veas salida Sé Que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto Mi confianza Y mi fe Cúbreme 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 Sé que tú estás aquí Aunque no te sientas Y aunque no veas salida Y aunque no veas salida Sé Que tú me salvarás Sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto Mi confianza y mi fe Cúbreme 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 Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, 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 Señor, guárdame, protégeme, libérame. Cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, 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 cúbreme. Cúbreme, 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 cúbreme. Cúbreme, 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 cúbreme. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste al morir en esa cruz. Inmorado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Inmorado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Cristo Jesús. De Cristo Jesús Exaltable estás Coronable estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltable estás Coronable estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús 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 Cristo Jesús 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 Cristo Jesús Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Que yo haré amar los carros del paraú. La 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 Su diestra eso lo pone, cantarle al Señor por siempre, su casa eso lo pone. El yo a la mar, el yo a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo, el yo a la mar. El yo a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo, el yo a la mar. El yo a la mar, los carros del paraú. La mar, la mar, la mar, la mía. La bendición ha llegado a mí ante la luz de oído. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder de ir y de felicidad, poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder gritar de tu amor y cada día que así me has. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Más que una bendición es poder hoy cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Tu vino nuevo en mi odre nuevo, lámame tu sangre, carmecí. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindar de tu amor y cada día Y así me das Que me fluya de tu agua que la vía Y sumergirme en tu manantial Oh mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Que es libertad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Si mi Señor A ti toda la balanza y toda la oración Mi alma te ha dado Señor Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindar de tu amor y cada día Que así me das Que te fluya de tu agua que la vida Y sumergirme en tu manantial Oh mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Es libertad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Audiojungle 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video